Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy te traemos la historia del legendario bichote de los Mirtos, quien juró vengar la muerte de su esposa, una bichota llamada Moraima, la cual fue asesinada por una venganza que se cumplió. Este bichote llegó a campear con grandes figuras del crimen, como lo es Alex Trujillo. Hablamos del bichote Carlos Barclay. Le borran la cara al narco Carlos Barclay. Fue asesinado el famoso narcotraficante de residencia a los Mirtos, conocido en el bajo mundo como Carlos Barclay. Carlos Barclay era el esposo de una famosa bichota llamada Moraima. El motivo de lo que sucedió fue por el control de los puntos de drogas. Se rumora que se quieren adueñar de los puntos, un tipo al que le llaman Campeche, quien controla en Torre de Sabana. Carlos Barclay le dieron de baja el mismo día de Navidad. Además, se rumora que también se actuó en venganza por un asesinato ocurrido en Montserrat Towers. El muerto era conocido como Picúa o Piquete. Moraima, la bichota, ya había sido asesinada por el crimen cometido al gatillero Orio, por lo que Carlos Barclay ya estaba claro de que la muerte también lo perseguía en venganza de todos estos narco bochinches. La calle vincula en este crimen de Carlos Barclay a un tipo llamado Eduincito y a otro llamado Plavi. Los hijos de Moraima y Barclay quedaron huérfanos gracias a los problemas del narcotráfico. De acuerdo a la calle, esta es la verdadera historia de lo que llevó al vil asesinato. Un personaje llamado Omir fue asesinado en una cancha de Metrópolis en una pelea entre Omir y a uno que le decían bacalao. Al poco tiempo sanaron sus diferencias y andaban como hermanos el combo de los que asesinaron a Omir, por lo que el gatillero Orio arrancó a dar tiros al garete y lo peor es que eran panas de Eduincito. Eduincito y su combo trataron de calmarse para no empezar una guerra. Se escuchó por ahí que Orio quería la cabeza de Barclay, por lo que muchos del grupo fueron llorando a reclamarle a Eduincito sobre lo que se comentaba y de que no le hicieran daño a Barclay. Pero mientras su combo hablaba por el bichote Barclay, la esposa del bichote Barclay, Moraima, la bichota, tenía otros planes. Eduincito salió fuera de la zona por problemas y en su ausencia aprovecharon para quemar a Orio, algo que molestó bastante a Eduincito, ya que él había calmado a Orio para evitar problemas. Y desde donde se encontraba mandó a dar de baja a Moraima la bichota, ya que si le daba de baja a Moraima, el camino le quedaba libre para tumbar a Barclay. Y logró cometer el crimen el día de Navidad. Podríamos decir que ese fue su regalo de Papá Noel. El municipio donde más crímenes se cometen es Carolina, que comprende Metrópolis, Carolina Housing, Los Mirtos hasta Montserrat Towers, considerado la zona más peligrosa por actos de violencia y crímenes. En esa misma zona fue reventado Luis Lorenzo Falú, a quien llamaban Picoa o Picoa, en Montserrat Towers. Carlos Barclay, campeón con altas figuras del narcotráfico, como es Alex Trujillo. Fue dado de baja por Plavi, quien era socio de Duincito. Plavi, luego de eso, fue blanco de un tiroteo, pero salió ileso. Otro que recibió algunos disparos fue un señor llamado Ángel Delgado, con 60 años. Recibió disparos mientras iba en su vehículo en el momento en el que asesinaron a Carlos Barclay. Aquí la noticia de la muerte de Moraima, la esposa de Carlos Barclay. En la carretera 8860, una mujer fue asesinada en los predios de la urbanización Metrópolis en Carolina, cerca de la calle Milagros Cabeza, informó la policía. Comentan los oficiales la muerta, la cual fue reconocida como Moraima Torres, de 35 años, y con residencia en el residencial Los Mirtos. Manejaba un carro marca Infinity, color verde, de cuatro puertas, cuando de repente se le pusieron al lado desde otro vehículo, del cual no se tiene información, y desde donde se hicieron múltiples detonaciones con diferentes armas, 9 milímetros y calibre 45. La mujer fue auxiliada por un buen samaritano, quien la recogió y la llevó al hospital de la UPR, donde perdió la vida cuando era intervenida de emergencia, debido a la gravedad de los disparos. La policía dijo que tenía una investigación abierta, y que el cuerpo de la joven estaba en la morgue por espera de sus familiares, y que la escena del crimen estaba siendo analizada por los encargados de criminalística. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte. Este me está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, origuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar, y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar, y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo quedé bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos con mi narices yo metía, y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio, andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos, el FBI sabía lo mío, y me tenían en una encubierta trabajando aquí conmigo.